Nosotros en el día de ayer y ante un histórico reclamo de los trabajadores del registro civil, decidimos a nivel provincial, desde el Consejo Electivo Provincial de ATE, el estado de asamblea permanente y retención de servicios. Hoy a la mañana estuvimos reunidos a partir, poco antes de las 8 de la mañana, y se determinó con el conjunto de los trabajadores que en el día de la fecha, a partir de las 9 y media, y para no traerle un trastorno mal a la ciudadanía de Bariloche, atender hasta las 12. Concientizar lo que va a pasar a partir del lunes, que va a ser retención total de servicios. Esto se debe, para explicar un poco más a la gente, que el gobierno provincial le está adeudando a los trabajadores del registro civil, desde el mes de marzo, el incentivo denominado la mayor productividad, ahora densidad poblacional, enrolado en la ley 3.925. ¿Por qué hacemos hincapié en el gobierno provincial? Antes la forma de recaudación del registro civil era a través del Correo Argentino. Por X causa, siempre le echaban la culpa al Correo Argentino, que por eso no se les pagaba a los trabajadores. Ahora que se cambió la metodología, se cambió el decreto reglamentario, y ahora es el Banco Provincia, junto con los repipagos, y lugares de fácil acceso para poder abonar, lo que demanda los costos del registro civil. Si a eso le sumamos que el gobierno está recibiendo la plata todos los días, ya no le puede echar la culpa más a nadie. Esa plata, nosotros vemos que no va para el bolsillo de los trabajadores, sino lo que estamos viendo nosotros es un desmanejo por parte de las autoridades del registro civil, haciéndolo cómplice al gobierno provincial. Entonces, nosotros de esto hemos decidido, como bien decía y repito, y a la ciudadanía de Bariloche, a partir del día lunes, el registro civil, los trabajadores entran en retención total de servicios. Bueno, Susana, ¿cómo es la situación entonces también desde adentro del registro civil? Bueno, nosotros siempre priorizamos la atención al público, pero esta vez, como dado la situación económica también que se vive en el país, donde los sueldos ya no son suficientes, se ha resentido mucho más la falta de pago del incentivo. Tenemos que tener en cuenta que el último incentivo que se pagó, para explicar un poco que no es el sueldo lo que se debe, sino es un complemento del sueldo que se debería cobrar todos los meses. Este mes no se pagó aparentemente por un desfasaje que hubo en la forma liquidatoria, no llegaron a tiempo, entonces por sistema no se permite liquidar ese incentivo hasta el mes que viene, por ejemplo. Todo esto genera, por supuesto, un descontento en todos los trabajadores por el carácter alimentario que tiene la cifra, pues no se llega a fin de mes con el sueldo solamente. Entonces, bueno, se decidió hacer primero una asamblea, estado de asamblea, para ver qué se resolvía, pero cuando ya dijeron que se va a pagar a mediados del mes que viene dos meses atrasados, que son abril y mayo, resolvieron retención de servicios total a partir del lunes. ¿Esto es en toda la provincia? Y en toda la provincia tienen la misma problemática, no cobramos nosotros, no cobró toda la provincia. Recién nos llamaron desde delegaciones de Roca, que también están adheridos a la misma medida, al registro civil del hospital también, está en la misma medida, recién nos llamaron de allá para decir que se adherían a la asamblea del día de la fecha, que prácticamente hoy se vio bastante resentido la atención al público, porque no solamente se perjudican los trabajadores que perciben el incentivo, sino toda la población, que es mucha la que concurre al registro civil diariamente. Se había empezado a regularizar un poco el pago de incentivo con la gestión de Lucas Villagrán, que es el director actual del registro civil y capacidad de las personas, pero lo que nosotros queremos es que se paguen mes a mes y poder contar con ese dinero sin tener que estar llamando ni esperando cuál es el problema. Y justamente se hizo, como dijo acá Marcosi, una forma, un mecanismo nuevo de recaudación, que no sea por el correo que generaba trastornos en la liquidación y en la rendición de los pagos percibidos, y seguimos todavía con esta situación. Entonces se llega a esta medida porque no se puede tolerar el atraso en el pago, porque sabemos que no es lo mismo cobrar mes a mes, porque nos deben abril, mayo y ahora junio. Cuando nos paguen julio, el mes que viene, se van a acumular cuatro meses de demora en los pagos de los incentivos que ya les digo que, bueno, es significante para los trabajadores. ¡Gracias!